Como si la ciudad no se encontrara en evidente abandono en temas como el bacheo, alumbrado público o seguridad, el alcalde capitalino Javier Navapalacios prefiere asistir a la Ciudad de México al informe del senador de la República y padrino de campaña política Emilio Álvarez y Casa. De todos es conocido el apoyo político que brindó Álvarez y Casa en la pasada campaña electoral panista, tanto que sirvió hasta para el acomodo en puestos de la Administración Municipal de varios recomendados del senador, quienes incluso presumen ser parte de la agrupación ahora que encabeza dicho personaje. Pasado martes 13 de agosto fue la última vez que se le vio al alcalde en sesión de Cabildo en Palacio Municipal, lugar donde ofreció una rueda de prensa para anunciar que un día previo había asistido a la Ciudad de México a una reunión de alcaldes y que este próximo 19 se reunirá otra vez con ediles de todo el país. Sobre esta constante ausencia del alcalde, el regidor capitalino Eloy Franklin Saravia consideró lamentable que el alcalde ande de paseo mientras la ciudad se encuentra en un estado deplorable. Nosotros lo hemos comprobado, no le gusta trabajar y eso lo comprueba la gente diariamente y lo podemos checar en las calles, lo podemos ver en los eventos, lo podemos ver en muchas partes, el señor no le gusta trabajar, seguramente se encuentra de vacaciones. La ausencia del alcalde en la ciudad se ha querido minimizar por el Departamento de Comunicación Social, quien a través de las redes sociales oficiales promocionan eventos de varios días previos, como si se hubieran realizado apenas hace algunas horas con la presencia del edil. Como muestra, se encuentra la entrega de apoyos sociales en la colonia Valle de Jacarandas, la cual se promociona el día miércoles 14 y en la que se ve en las fotos a Javier Nava, junto con funcionarios como el director de deportes Ricardo García Rojas, quien en las imágenes se ve con barba. Sin embargo, ese mismo día, en un evento oficial por la mañana, el mismo funcionario ya estaba afeitado. Esta situación se intentó corroborar con el titular de la Dirección de Desarrollo Social Óscar Valle Portilla, encargado de la entrega de apoyos sociales. Sin embargo, se informó que este servidor público tampoco se encontraba en labores porque también se fue al evento del senador y padrino Emilio Álvarez y Casa, como se constata en imágenes que circulan ya en redes sociales. CN13 Noticias